La Fundación Real Madrid y la Fundación Hondureña Diunsa han firmado un convenio de colaboración por el cual en la localidad de San Pedro Sula, en Honduras, se abrirá una nueva escuela de la Fundación del Real Madrid. Enrique Sánchez, secretario de la Junta Directiva, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club, y Mario Roberto Farag, presidente de la Fundación Diunsa, se llevan un acuerdo por el cual la Fundación del Real Madrid continúa expandiendo por el mundo su labor humanitaria y social. Una de nuestras obligaciones es intentar ayudar a la gente, y a través del fútbol, a través de estas escuelas, pues vamos a ayudar a 200 niños, y eso nos tiene que llenar de satisfacción. Nos sentimos con mucho orgullo de este convenio, y es un día histórico para nosotros, ya que hemos firmado este convenio con la Fundación del Real Madrid, con el objetivo de ayudar a muchos niños, niñas y jóvenes que tanto lo necesitan en nuestro país. El Real Madrid, por supuesto, tiene como primer objetivo ganar títulos, eso es lógico, pero también hay una responsabilidad social que tenemos que tener siempre presente, y que a través de la Fundación estamos intentando desarrollar de una manera eficaz. Con la apertura de esta escuela sociodeportiva, cientos de niños hondureños podrán recibir, mediante la práctica del deporte, una educación no solo deportiva, sino también sociocultural, a través de los valores de la Fundación del Real Madrid, y con la ilusión añadida de sentirse parte del club de sus amores. Y la verdad que hacer un evento social, un proyecto social para ayudar a estos niños, y que ellos puedan identificarse con el club, poniéndose la camisa y llevando un programa de formación importante, va a ser un cambio muy positivo en nuestra sociedad, ya que vivimos en una sociedad en la cual tenemos pocos programas sociales como el que está implementando en este momento de UNSA y la Fundación Real Madrid.